Quisiera comentar sobre lo que está aconteciendo en Villa Maranata II, que es parte de la porción que entregó el gobierno hace más de 20 años a la comunidad de San Pedro del Macorís para hacer una zona franca industrial. Eso, ese pleito que tienen esa gente ahí, era del Estado Dominicano. Fue cedido a esa compañía Chente para un proyecto especialmente, ensamblar vehículos o piezas para la zona franca. Y hoy en día, no como de ahora para ahorita, Alcibiades se adueña de una parte o le compra la Chente, no sé cuál es el proceso, y ponme la foto de Alcibiades, Alcibiades Tavares, y Chente, y negocia con Chente y dice, yo no sé, tienen un lío que no lo han podido aclarar ante la opinión pública. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente, este fin de semana, el sábado específicamente, específicamente comenzaron a llamar a todos los medios, los moradores, de que los tumbas rápidos habían llegado a Villa Maranata 2. Y hubo todo tipo de agresión, ahí hubo tiros, hubo de todo. Yo creo que ese es el audio donde una señora no aguanta la impertinencia, como dicen los policías. Y yo quiero que ustedes escuchen, damele audio a esos militares, damele audio a esos policías, que se escuchen aquí abajo. Sí, yo tengo que estar con mis hermanos oyendo, porque te van tratando, y no se les imaginan que el voluntario, yo no conciente con mis hermanos de la ruta, yo te voy a estar con mis hermanos, yo te voy a estar con mis hermanos de aquí, coño, no tienen que ajustar, pero no tienen hijos también, no tienen hermanos, no tienen sobrinos, no tienen hijos. pero un niño vaya lugar rona muy alto el audio estaba muy alto y no pudimos escuchar bien pero me sospecho que la gente que está en sus televisores estaban escuchando bien tú escuchas que desorden toda la palabra que eso policía le vocearon independientemente y ellos tan nítido porque si usted me dice que es que lo ha agredido o lo que sea pero yo quiero que ustedes pongan las fotos yo quiero que ustedes pongan la foto ahí es que se le voció palabras impublicables esas que dicen los tigres de la calle ahora porque yo no sé por qué ese lenguaje lo han asumido lo han asumido de algunos medios de comunicación pero qué quiero decir con esto oiga donde yo voy con el comentario ahí murió una niña sabe lo grande que murió una niña y hay varias personas me imagino que en el día lunes fue sábado en el día lunes mírese eso fue un desorden y abría en el estómago con una copa yo creo que esto no puede ocurrir pero tampoco estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que una gente invada una propiedad general la niña que murió según el rumor porque no lo he podido confirmar mira los caquillos como están ahí yo no estoy de acuerdo con que a esas personas lo traten así pero tampoco estoy de acuerdo con que esa gente se metan ahí como que eso se los regaló como una herencia como que es una herencia y lo grave del caso es esa gente perdón no le advierten que van a ser le dicen porque yo no entiendo le mandaron 70 mil actos yo no entiendo y entonces ellos recurrieron a un tribunal de ato mayor según me narra una de las personas envueltas y me dice que ese tribunal paralizó la ejecución y vinieron un grupo de policías de higüey con 20 con 20 o 30 tumbas rápidos que le pasaron el grer a todo eso y eso está permitido sí porque eso es el desalojo que se hace en este país sin sin un permiso no 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 sin un permiso no ellos tienen la autoridad tienen la orden de desalojo no 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 porque ellos buscan el desalojo en la orden de desalojo donde el abogado me llamo chale el abogado que da la el abogado del estado ok ok entonces después que ellos tienen ellos alma su equipo le dicen le dicen por ejemplo ahí no hay policía de san pablo del macorris pero van donde el comandante de higüey le dicen comandante o donde el comandante de la provincia de santo domingo cualquiera no te digo que sean esto y le dicen comandante todo lo que hay y hay dos mil para cada uno de los muchachos hay esos militares vienen muchachos sabrosos que vienen y entonces le dan con yuca eso no estoy de acuerdo con la invasión yo nací en san pablo del macorris y siempre digo tengo el mismo discurso yo viví ahí nací que si en una casita de madera que se le veían los hoyos nosotros veamos la calle por ejemplo yo aquí mismo no estoy hablando nací yo en una casita de madera y por mi mente nunca pasó de que allí están dando unos terrenos déjame ir déjame ir a ver si me dan uno incluso déjeme decir que de eso yo recibí oferta y de muchísimo de amigos de nosotros tanto mío como de morillo mira te vamos de un terrenito como para que uno se quede callado no yo no yo no me gustan las invasiones no que a la corta pero hay gente hay verdugo a mí me dijo un empresario de la inmobiliaria medio pero cuando está con la invasión digo claro que no lo que estoy en contra de los abusos como se va política es que le desaforren el pecho a una gente así a mansalva esos son crímenes por dos mil pesos que le dan a un militar y no sólo eso primera en mi vida que veo algo igual cogieron gasolina y le rociaron de gasolina todo y le pegaron fuego no es viste es una barbarie y ahí hay que hay que tener gente ahí preso independientemente de que tengan su orden de desalojo pero cómo va a ser que le van a pegar fuego a un abuso tiro fuego y macanazo que es esto dios mío es un abuso de esa humanidad por vía de consecuencia condenamos la agresión y también condenamos la invasión usted dirá por acá cómo es eso no es que si usted no tiene una cosa pero te decía que me dice un amigo mío de la inmobiliaria que un profesional de la contaduría un contable dios 100 mil pesos por una de que yo tengo una quinita hermano porque usted no está viendo que eso no tiene ni título de que son los mismos los mismos 80 tienen un lío legal y el gobierno debió intervenir eso hace muchos años pero eso fue apañado por los distintos gobiernos del partido de la liberación dominicana que sabían que eso era propiedad del estado porque eso prescribió si se le entregan mira el caso juan padilla caso juan padilla todo prescribe cuando fueron los tribunales a cumplir una sentencia que había sido ejecutada los abogados unos amigos míos escudriñaron bien la ley que dice la ley que si te lo condena hoy está morillo por dos años tres años 15 años el primero de enero del 2023 y usted se pasa cinco años y no ejecutado esa sentencia eso está prescrito o sea eso no se puede cumplir y le dieron libertad pura y simple a juan padilla usted me van a decir a mí que este caso de los gente que tiene observa el área mejor le echaron fue gasolina eso y le prendieron fuego esos buenos abusadores así querían venir con con el otro proyecto de los reyes pero ahí no le salió cosas que hasta se han vendido así no hermano ahí le vuelte que está el presidente de la república que aparentemente el único que tiene el corazón puesto en el oído del pueblo sólo voy a etiquetar a luis rodolfo a vinader mire a vinader le pegaron fuego a él usted quiere que posible es un acto de barbarie es un acto de barbarie al civil de mandona nota de prensa diciendo que él no tiene que ver con eso pero todo el que estaba ahí lo acusa a él por algo es que lo acusan y así bien tiene que por una y por toda limpiársele eso o enfrentar su situación un hombre que atapira diputado ahí yo vi gente diciendo barbarie de de licenciado pero él se lo ganó porque él comenzó del principio de 20 años con el salido de esa tierra no la aclaró no la aclaró de suerte que cercó su lado y en la primera parte que él ocupó y que ahí ya no están entrando pero esa gente le pegaron fuego a él lo que pasa que nunca iban a poder con él porque estaban en los gobiernos de leonel y en los gobiernos del pd y no iban a poder es una vaina prescrita de 20 años y entonces se ejecutó es un abuso mayor sea de civiles o sea de gente o sea de quien sea eso no se puede permitir nos vemos ahorita